¡Largaron el premio Furiosky! Salen en lucha, las competidoras tratan de hacer la volantilidad rápidamente por el centro de la pista. El 9, estira tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 10, el 12, cuarto, ubicación, viene corriendo por dentro el 4, abierta lo viene haciendo el 8. Más abierta gana terreno el 12. A cuatro cuerpos lo viene haciendo por dentro el 3. Pasan las señales indicatorias de los 800 metros por dentro el 9, enseña el camino, estira la cabeza de ventaja sobre el 10. A la tercera ubicación viene ganando terreno por el centro de la pista el 12, cuarto, ubicación, por dentro para el 4, abierta lo viene haciendo el 8, el 11, más abierta viene corriendo el 5. En mitad de codo luchan cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por dentro el 9, abierta el 10, se viene arrimando rápidamente, abierta el 12, cuarto, ubicación, por dentro para el 4, enfrentan los 400, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hace en estos instantes el 9, pequeña ventaja sobre el 10, abierta viene atropellando el 12, ajustada por dentro el 4, desde el fondo lo viene haciendo el 5 y el 12. Últimos 200 metros para el disco, domina el 12, saca ventaja sobre el 5, que abierta va resueltamente, busca la bonguera y descuenta los últimos 100 metros, pero digo el 12, pequeña ventaja sobre el 5, poco metros para el disco, pasa a ver largo, domina el 5, estira ventaja sobre el 12 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.